Hola Soledad, no me extrañe a tu presencia Casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo Este encuentro es uno más Hola Soledad, esta noche te esperaba Y aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un pajaruelito Que llora solo en su nido porque no puede volar Y por eso hablo contigo Soledad, yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar Hola Soledad, esta noche te esperaba Y aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un pajaruelito Que llora solo en su nido porque no puede volar Y por eso hablo contigo Soledad, yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar Hola Soledad Hola Soledad, esta noche te esperaba Y aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad